en alerta y dice que está preparado para enfrentar un plan violento que busca cuestionar y deslegitimizar la administración de Luis Arce tras el anuncio de paro cívico para este próximo 11 de octubre. Desde luego que nosotros vamos a estar muy alertas. Una diferencia con relación al 2019 es que nuestro Ministerio de Gobierno ahora está preparado con todo lo que va a ser la información. Nosotros ya conocemos sus manuales de operación de todos los que pretenden generar violencia. Se conoce ya de forma previa lo que está por detrás en la intencionalidad de generar movilizaciones que afecten los derechos de terceros. Y desde luego nosotros también vamos a aplicar en coordinación con los comandos departamentales, en coordinación con las autoridades de cada departamento, lo que va a ser la observancia. La alerta se activa luego de que el llamado Movimiento Cívico Nacional se declarara en estado de emergencia y anunciara una marcha nacional por la democracia para el 10 de octubre y su adhesión a un paro también nacional inmovilizado para el 11 de octubre. El viceministro del régimen interior dice que se experimenta una fenomenología de violencia que busca cuestionar, delegitimar y desestabilizar la administración de Luis Arce. Ante la crisis política, económica, social y de justicia que atravesamos, ante el intento del gobierno nacional de convertirnos en un estado dictatorial. Nos parece muy extraño que ahora los representantes de los comités cívicos estén tratando de ser más autoridades que el mismo tribunal constitucional plurinacional porque están cuestionando la constitucionalidad de muchas normas. Eso desde luego nos preocupa con relación a lo que se está viniendo detrás. Es un pretexto para nosotros. Cuando se cuestionan la normativa creo que hasta se van a atrever a cuestionar la misma constitución política del estado. Vale decir, se está buscando argumentos para generar movilizaciones. Dicho movimiento cívico nacional busca firmar alianzas con cocaleros y otros sectores que se oponen a leyes consideradas inconstitucionales, como la de legitimación de ganancias ilícitas que busca prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos, de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.